muy buenos días mis chatitos y mis chatitas el día de hoy te voy a enseñar dos tips cómo trabajar nuestra chía y bueno mis chatitos espero que te guste estos tips para tus licuados tus ponches y tus aguas frescas y miren wow qué poderosa se ve esta semilla de chía ya que esto nos previene el cáncer y nos ayuda a tener mucha energía y salud cuando vamos a empezar bueno pues estos son los ingredientes vamos a ocupar jugo verde este jugo verde yo lo compré en soriana en tijuana trae perejil piña apio chía nopal pero yo voy a alterar tantito aquí el producto porque yo le voy a añadir más chía y el día de hoy se trata de que te voy a dar el tip cómo pues trabajar nuestra chía para nuestros ponches licuados aguas frescas etcétera etcétera miren aquí está esta es la chía está cruda y bueno yo por acá ya tengo agua y los dos cubitos de hielo y bueno se ven ahí unos pedazos de chía porque ya hicimos un licuado y se lo tomó mi hijo le fascinó así que bueno vamos a empezar a hidratar este nuestro jugo verde yo no voy a añadir todo completo porque se me hace muy muy dulce vamos a añadir más o menos la mitad y bueno nos vamos a enfocar más en nuestra aplicación de nuestra chía y pues me da un gusto estar aquí con ustedes de nuevo mi chatito este para este jugo este té verde puedes añadir naranjas y gustas cual es que el jugo que tú quieras puedes añadirle pero yo no lo voy a añadir porque traigo un poquito alta la azúcar así que no voy a añadir nada de eso y bueno vámonos directamente aquí con nuestra moringa ya les he hecho varios vídeos qué es la moringa de qué se trata y bueno voy a añadir solamente esta pizca eso es para que me controle ahorita mi mi azúcar y aparte no es para exactamente para el azúcar sino que también trae siete veces las vitaminas te da mucha energía este muy bueno la verdad para las personas que no conocen este la moringa se lo recomiendo en sus ponches en la mañana hasta se puede echar la leche de los ponches pero bueno yo ahorita me voy a hacer mi licuado verde bueno ahora sí vamos con el tip principal que es la chía como te decía miren muchachitos vamos a añadir la chía mínimo tú no puedes hacer esto añadir una cuchara no lo puedes hacer te voy a decir por qué porque atiendes a que te estreñes en el día y pues eso no queremos mi chatito vamos a agarrar mínimo la puntita miren así más o menos lo que se yo pienso que es como la mitad verdad de la cuchara vamos a agarrar un recipiente vamos a más o menos a mirar un poquitito más un poquito más media cucharadita más o menos ahí está y bueno que vamos a hacer con la media cucharadita de chía un tip que te doy para las personas que pues si tienen mucha paciencia puedes hidratar tu chía de un día antes con agua y ahí lo dejas lo dejas ahí es todo ese es el primer tip que yo te doy para que ya por la mañana te levantas y ya tu chía ya está bien hidratada lista para echarlo a tus licuados o tu agua fresca ahí tengo varios vídeos para que usamos la chía pero bueno ahorita como yo soy muy desesperada y ya quiero rápido mi licuado mi jugo verde este lo que voy a hacer ahorita es que vamos a meterlo en el microwave miren ahí lo vamos a meter de 30 en 30 le vamos a un espacio de 30 segundos y ahorita vamos a abrir para que no vaya a explotar ahí adentro porque le da a mi amiga kimberly un saludito para el canal de cocinando con bueno la cocinita de kimberly le da risa cada vez que digo que explota y la verdad sí cierto se explota se escucha cuando explota aquí este los alimentos cuando uno los mete dentro del microwave y bueno yo voy a tratarlo de ser de 30 en 30 hasta llegar un minuto ok ahí ya son 30 segundos vamos a revisar para evitar problemas vamos a revolver vamos a despegar ahí las chías que están pegadas al fondo y apenas se siente aquí miren la babita se siente ya la babita pero todavía no está cocida esta chía acuérdense que está cruda ok vamos a meterla otros 30 segundos hasta llegar hasta el minuto vamos a terminar el minuto y ahorita van a ver la diferencia el hermano correa saludo a toda mi comunidad de la chatayú la chatayú está un poquito delicada pero el señor está conmigo dios nos da la fortaleza para seguir adelante aquí con ustedes y pues ha sido un placer estar con ustedes haberlos conocido de hace tres años es una gran bendición estar aquí en este medio y bueno pues mientras yo estoy aquí con mis dietas vamos a enseñarles verdad como cuidarse ustedes están bien porque no miren aquí está calientísimo no se vayan a quemar y bueno les voy a enseñar la diferencia miren aquí hasta el minuto obstante en el vapor miren cómo está la babita de la chía y bueno para qué te sirve la chía pues te sirve para pues para tu buena digestión del día te da mucha energía y bueno como te decía no te pases más de él de chía porque entonces si te vas a estreñir eso no que vamos a querer verdad que te vayas a estreñir pero esto si te da mucha energía y miren aquí está bien cocida vean la diferencia la chía cocida y la chía cruda y ahí está la diferencia fue exactamente un minuto en el microwave y ya está lista nuestra chía para añadirle aquí a nuestro licuado miren toda la babita que soltó eso lo que queremos que nos proteja nuestro nuestro estómago esto nos previene hasta el cáncer muchachos así que bueno como te decía esto lo puedes hacer en aguas frescas este yo ya de hecho a ver si tengo chance les voy a poner los links de mis mis aguas que he hecho con chía muy deliciosas y bueno también hasta tu licuados de leche también aquí va va añadida a la chía se lo recomiendo y bueno vamos a poner aquí al revés esta cosa vamos a poner esto y listo si se fijan yo había añadido dos hielos para que no esté tan caliente y nuestra nuestro licuado y listo mis chiquitos ahí quedó nuestro licuado vamos a probarlo ay qué rico muchachos muy delicioso se sabe sabe rápidamente el sabor de la chía muy rico y bueno chiquito no los no les quito su tiempo espero que les haya gustado este tip de la chatayú como ella desayuna a veces en la mañana con su chía miren ahí está a la hora de tomar que puedes revolver aquí la chía bueno mis chiquitos me despido bye chiquitos me despido bye Gracias.